Mientras la retirada de la moción sobre la A43 con la que se pretendía exigir al gobierno de España la inclusión de esta autovía en el plan extraordinario de inversiones en carreteras para conseguir así un consenso entre todos los grupos políticos del ayuntamiento de Puerto Llano, este jueves en pleno extraordinario se aprobaba por unanimidad. Maite Fernández, alcaldesa de Puerto Llano, mostraba su satisfacción al conocer que finalmente el Partido Popular votaba afirmativamente a aprobar la moción sobre la A43, con la que se pretendía exigir al gobierno de España la inclusión de esta autovía en el plan extraordinario de inversiones en carreteras. De esta manera se aprobaba por unanimidad. Es totalmente cierto como expone la moción que Puerto Llano necesita de la autovía para su desarrollo. Lo que nos separa en esta moción es que nosotros creemos que no hay un estudio que sea definitivo y que fuera aprobado en 2009. Durante el desarrollo de la reunión así se ha manifestado. También creemos y defendemos la promoción empresarial y que Puerto Llano necesita atraer empresas que generen empleo y riqueza. Por tanto, hemos llegado a la conclusión que si pedimos que se firme el convenio de servicios sociales para garantizar la ayuda de los colectivos más vulnerables y pedimos también el dinero para la construcción del hospital de Puerto Llano, que tanta falta nos hace, no podemos dejar de decir sí a esta moción. Miguel Peña ha declarado que la construcción de esta autovía es una reivindicación histórica del pueblo de Puerto Llano. Puedo remarcar que era una oportunidad, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, una reivindicación histórica del pueblo de Puerto Llano, que recuerden la manifestación con más de 12.000 personas en el año 2003, donde ya el pueblo de Puerto Llano pedía que esta autovía fuera una realidad por la opción sur. Vamos a dar el apoyo unánime de esta moción y que los ciudadanos de Puerto Llano puedan estar tranquilos, que todos los representantes que estamos aquí vamos a exigir, vamos a instar al gobierno para que cuanto antes sea una realidad, si puede ser aprovechando este plan de inversión en carretera, pues cuanto antes mejor. Por su parte, Izquierda Unida declaraba que no hay otra alternativa más favorable para Puerto Llano. El grupo municipal de ciudadanos ha explicado que se sumaba a la moción con mucho gusto. En definitiva, una moción que, a pesar de haber causado algún quebradero de cabeza, ha salido adelante de manera unánime, con los votos a favor de todos los grupos políticos.